Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectos continuando con el gameplay de Need for Speed más Wanted Y nos habíamos quedado en que habíamos vencido al varón rojo, a Beiron Pebeiron Y bueno ahora estamos con el negro sijón, aunque hace un momento como había ganado su carro, lo vendí su carro Ahora tengo más dinero, le repotencie a mi carro, le puse unos frenos y unas llantas Así que bueno, ya está mucho mejor también el carro Así que bueno, vamos a ver que es lo que tenemos que hacer en la blacklist A ver, pruebas Ok, tenemos que hacer ahí los hitos, las pruebas Eh no, de frente a esta, bueno puede que los hitos las hagamos con las pruebas Sabes que me, como en la anterior vez, que me agarraron los policías Bueno, una aceleración A ver, vamos a hacer la aceleración Ok A ver, mirando A ver, no, 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 otra vez A ver, no, 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 que fecha, que fecha A ver, no, me sirve Me voy a superar ni las llegas Ojo, ojo, ujo, ujo, que suerte pasar por ahí Ok, estoy en primero Estoy en primero, estoy en... Amor, 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 amor No mames, te voy a chocar ahí No, pinche camionete No, 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 otra vez ¿Cómo es posible? Me estoy yendo a la izquierda A ver Eso, eh Eso, eso A la derecha A ver Me viene aquí por ahí, no por la izquierda A ver si no me choco A la izquierda No, otra vez No puede ser, me estoy yendo a la izquierda No, otra vez Otra vez A ver A ver, no A ver, no, en esta si tengo que pasarla A ver Eso Perfecto, perfecto Vamos No me choco, no me choco Eso Uy, como lo contaron Pensé que iba a contarle Uy, bien A las justas, muy bien Vamos a la siguiente Rapidísimo, así Vamos a esas de peaje A ver, vamos entonces Muy bien 3 1 Ah, no me salgo Perfecto Muy bien Tengo que ir practicando Creo que es por lo que le cambié el color al Al velocímetro, ¿no? La cosita es el velocímetro Y como no me da el color exacto No importa Pero bueno, vamos ¿Vamos, no? A ver Tengo que ir a 20 segundos Más o menos Así que a ver Eso es Uy, uuuh Que bonito, uuuh Nada, no me tocó Nada, no me vuelta No, no me Que bonita Vuelta, ya Que sin tráfico ¿Verdad? ¿Viste? Qué hermoso Que si fueran las calles Todo el tiempo Eso es Bien, ya llegamos acá Ok Vamos a la próxima Que es 1 minuto 35 Uuuh Ah, la madre Macho que hay buen tío Vamos, eso se puede Se puede Esa es, esa es Vamos, eso 1 minuto 16 15 1 minuto 15 Hay que ver Pero yo creo que le voy a aumentar la La música Se escucha muy bien, ¿no? Un poco bajita No, entonces está muy bajita Está bien Para ver si se puede Es un poco más fuerte, ¿no? La música Porque, Como el sonido del carro Es bien fuerte Es potente El sonido mejor A ver A ver Vamos bien Falta de 48 segundos A ver A todas las unidades no escucha. Un motorista nos ha comentado que un conducto peligroso casi lo tira. El sospechoso fue visto por última vez en dirección oeste por el estadio en Boulevard. ¿Cuál motorista? Yo no he visto ningún motorista. No, 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 no. Estoy detrás del conductor del aviso. ¿Cómo corre este tipo? Esto es una persecución. ¿Cómo corre? Sospechoso en dirección a sur por la autopista 99. Mira 99, veí otro. 10-85, voy a necesitar algo de ayuda. 10-4, eco 15. Estamos asesinando varias unidades terrestres. A ver, vamos, vamos, vamos. Pichis polis, claro, ahora sí me persigue. Mucho tristeza ahí cuando uno quiere hacer los hitos, no me persigue nada. Si paran ahí, mamando verdes. Unos tristes. Vamos, déjeme. Y se vuelve el peaje todavía el pinche poli. Tengo que llegar al otro minuto 10. El vehículo sospechoso se aleja, avisaré si lo pierdo. Oh, vamos, 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 vamos. Claro, ahora sí me persigue, ¿no? Pichis polis. ¿Por qué no se van por donde no de...? Vamos por el atajo. ¿Por qué? Oh, casi me voy contra el muro. Eso es. Oh, 40 segundos. Esto es la última, yo creo, porque hoy está en sueño completo. Oh, 97%. Ahí está la mitad, sí, ahí está la mitad. Bueno, creo que voy a seguir con los hitos, al menos que se desaparezcan rápido los polis. No importa, vamos a ver. Ok. Muy bien. Vamos entonces a ver. ¿Qué tenemos que hacer en los hitos? Hmm. 30.000. Tengo que chocar, creo, a los polis. Tengo que chocar a los polis. Tengo que chocar a los polis, ¿eh? A ver. ¡Oh, gran pide, venga! ¿Qué son los 3, te voy a dar? ¿Ves? Ahora ya no me perciben. Qué mal, ¿eh? Chuta, en el 2. Ah, algunos 3, si no, no tenemos un parque de 2. Ah, bueno, eh. No, 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 no. No es mejor que... No es mejor que... Nos seguraremos, ¿eh? En dirección sur, por Bouchard Boulevard. Trazaremos un perímetro alrededor de la zona. Que el resto de unidades patrullen dentro del perímetro. ¡Poli, poli, poli, poli! Ahí está, poli, 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 poli. Ahí está. No sé qué sea bien, pero... A ver, vamos a casa, acá me tiene. Acá me tiene el negro, acá se ve. Muta madre, no duran nada estos policías. Típico que pierden unidades, no duran nada estos caras. Ve, mira, mira por donde se mete el policía idiota. Vamos a ver. Esto es pelotudo de gana. Ok. A ver, tengo que chocarte, creo. Se ve destruyendo todo. Haciendo de su madre en medio. Vamos. Otros policías. Los recursos son un minuto de tabose. No, no, no. Tanto tiene que demorarme. Ya se murió el policía. Ya fue. No, no, no. No, no, no. El código 6, por última vez. Con rumbo a la torpe, cerca de la central eléctrica Omega. Se va a trazar un perímetro alrededor de su última dirección conocida. No, eléctrica Omega. No se había que llamar así. No, mira. Con cuidado. Podría haber un trompo. Mira el idiota. Se chocó contra el autoservicio. No, no. Así me quieren perseguir. Chocándose con la torpe. Mira por esto. Ya veo una. He perdido el código 6. Poned controles. Ya fui. Ya. Ya. No, no. Es una. No, no. Mirá. No, no. 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 No se te va a apagar la pantalla peludo. No. No. No se pierda la pantalla y no me acuerdo. La matrícula del sospechazo está a 10-10. Fue ya, me parece un polio por acá. No hay nada. No hay tanta técnica, creo. Ah, fue ya. Bueno, no importa. Continuaremos, entonces, con las carreras. Ok, vamos. Uy, llamadita. De mía. Hola, soy yo. ¡Hola, gotas! ¿La carrera? Lo quedaría por ver la cara de Razor. Sigue así. Gracias. Ok. Ok. Chao. Muy bien, entonces. Me llamó mía ahí. La carrera y todo. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Ok. A ver, entonces. Dos. Uno. Eso es. Arranje este teto. Ahora sí me salió. Vamos a la tajita. La tajita. ¡Uy! Saltito. Con la tajita. Eso es. Yo tengo que llegar en mil segundos. Chuta. Ahí estoy bien cerca. Nada más que el viaje. A ver, a ver. Llega, llega. 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 Y bien. Llega. Llega. Ay, no. Me chocó bien feo ahí. Vamos, vamos, vamos. O sea, que por ese choque creo que me perjudicó un poco el tiempo. Espero que no. Llega. 32 segundos. 30 segundos. Vamos. Vamos, que robamos. Espero que no le vea. Mal ahí. 30, 30. 30 segundos. Me pedí un atajo. Sí. Ah. Ah. Me pedí un atajo. Ah, madre. Ya pegamos. Vamos, vamos, vamos. Ya, madre. Mira, justo al lado del peaje. Vamos, que mamá. Ok. 12. Acabo... Menos de 50 segundos para llegar al otro. Vamos, que robamos. Vamos, carrito. Vamos, carrito. Vamos, carrito. Menos de 30 segundos. No, 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 no. Con fuerza. Vamos, nitro. Cárgate, nitro. Ah. Ah. 16 segundos aquí. Ya tengo... 50 segundos para llegar al otro. Uh. Che, que roce ese balde ahí de agua. Es el depósito de agua. Es el balde. Es el depósito de agua. Ok. 40 segundos. Eso es. Uff. Uff. Eso es. Uff. Bien. Bien. Y eso es, vamos. Bien. uno no se para chocando con este ya no importa vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos, vamos no, faltan dos peajes más por la... por la cuella pásalo, ufff, no otra vez no otra vez, no no otra vez me volví quieto también ahí está la vuelta, da la vuelta no, que me volví quieto también es un minuto por ahí para el otro nada, vamos vamos, vamos a ver vamos, ya que perdió tiempo ahí fue imposible con el choque de nuevo igualito como en la periodo carrera vamos vamos vamos, carrito, más fuerza menos de 45 segundos vamos, vamos, vamos no falta poco es la última es la última y ahí está llegué, 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 llegué con 20 ok a ver, bueno, vamos con la siguiente yo creo, ok, vamos con la siguiente a ver, entonces pruebas a ver que toca vamos vamos a hacer, creo la eliminación, no, el radar, mejor sí, sí, el radar vamos a hacer a ver si puedo completarlos rápido ok ok, 2 1 chaval, vamos a hacer el barranco perfecto no se importa se cae no,bla no, 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 no no, vuelvan vuelvan que la vida se me va ya está este sample lo caja ahí ah, está lleno por acá ah, no, 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 no... Ok, esto es de lo que hacía. A 200, 200, 200. Eso. Segundo, ok. Un segundo. Está bien. Me quedo pasarlo rápido. Oh, oh. Oh. Vamos a ver, vamos. A la derecha. Vamos a llegar a, no sé, 220. Ay, 179. Pucha, maldición. Segundo. Tercero, no. Ya no, ya fue ya. Si el tercero ya, ya perdí, creo. Tengo que llegar que a 250 quedan, a ver. Eso es. Segundo. No, mami. No, tercero. Cuarto, no. Entonces, eh. Cuarto. No, ya fue ya. No, no. No creo que pueda pasar lo menos que llegué en primer puesto. Si salió en primer puesto, saco el primer puntaje, ya hacía algo. Vamos, carritos. Eso fue. Vamos acá, vamos acá. No, no. Ah, me chocó. Me chocó el de frente. No puede ser tercero. Ah. Soy este en primero, ahora sí. Pero en el tercer puesto, ahí en la... Aviso para el distrito costero. Ahora sí. Volvamos a enviar los datos de los individuos que quizá estén en búsqueda. Au, au, au. Los vehículos fueron vistos por última vez, dirigiéndose al norte, cerca de la central eléctrica Omega, unicente en la red hacia allí. No puede ser que un cuarto y me pasó. No puede ser. No puede ser. ¿Y qué? No está. No está. Ahora tengo que llegar, ¿qué? A doscientos y algo. Yo no puedo. Estoy último. Sin, sin nada de la mierda. Poli, poli, no, poli, no. No, 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 no. ¡No, Poli, no! ¡No, no, no, no! Uy, ¿qué? ¿No me captó? Ok, bueno, mejor. A otro lo me lo paso encima, ¿no? ¡Ah, madre! ¡No! Me choqué ahí. ¡Ya la fregué! ¡No, no, no! ¡Ya la fregué! Y acá no quiero a la izquierda. ¡Ay, no! ¡Ah! Creo que hay un Poli acá a la derecha. Salió un ratito por allá. ¡No, madre! ¡No, madre! ¡Ahora es claro! ¡Ahora me vienen a mí! ¡No vienen a los otros, pero sí me vienen a mí! ¡Estoy en un código atrás con el conductor del aviso! ¡Ah, justo la meta ahí! ¡No, Poli! ¿Cómo vamos a parar ahí, pinche policía? ¡Qué maldita que es Poli, Poli! ¡No, no, Poli! ¡No! ¡Ya me pasó esto! ¡Ah! ¡Qué mamá! ¡No, otra vez! ¡No! ¡El Poli me toda vez se frena! ¡Qué mamá! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No, no, vamos! ¡Ya, joder! ¡No, no! Tengo que pasarlo desde el principio. Yo creo que me voy a meter por el atajo, pero no me voy a meter en principio. ¡Date! ¡Date, pinche! ¡Date! Eso es. Estoy por el atajo aquí. ¡Eso! ¡Ay, la suerte! ¡Ay, la suerte! ¡Ay, la suerte! ¡Ay, la suerte! ¡Oh! Estoy 226, en primer puesto. ¡Chuta! Estoy en primer puesto. ¿Cómo? Bueno, no sé cómo lo hice, pero estoy en primer puesto. Eso es. Estoy 226 kilómetros de puesto. Se están recibiendo muchas denuncias de vehículos a velocidad excesiva. Es el otro, es el otro. ¿Podrían tratar seres sospechosos en búsqueda? ¿Fueron vistos por última vez en direcciones de... Por Chancellor Orway. Solicitamos que las unidades se dirijan hacia allí. ¡Vamos, carrito! ¡Vamos! ¡Ahora sí les ganamos! ¡250 más! ¡Eso! ¡584 tengo! ¡Voltea, voltea, voltea! ¡Eso es! ¡Otro lado! ¡Uh! Está muy cerca ese de la otra. Todavía le senté a distancia. ¡No puede ser! ¿Cuándo me pasó? Estoy en segundo. Es que te saco la ventaja. ¡Listo! Primero, vamos. Déjame ir primero ahora. ¿Lo puedo decir? Primero. El otro hizo solo 800. Pico. 900. Acá sacamos 300 kilómetros. ¡Eso! Ya, con eso no me alcanza. Ya, con eso no me alcanza tan rápido. Sí, ¿ves? 900 no me hizo. ¡Eso! ¡Mario! ¡Eso! ¡Eso! ¿Cómo se? ¡Ah! Me falta poco, ¿verdad? Sí. ¡Oye! ¡No! ¡Otra vez! ¿Cómo me pasó? ¡En qué momento! ¡Pinche! Deedison! ¡Dedison me va a salvar gobernando! ¡Dedison me va a salvar gobernando! Vamos Pichy Pichy carro Vamos 1400 No se como me ha pasado No se si me ha pasado yo Uno de esos de la velocidad No creo Pichy Vamos vamos Eso es Sigue Vamos 124 Vamos Pásate de frente No Toda la izquierda Toda la izquierda No 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 Tengo que llegar al primer puesto Si o si para pasar No voy a ganar Vamos Vamos Ahí se la meta Con todo Si Ya gane Ok Cámara de los Cámara rápida Bueno Espero que les haya gustado esta parte No es por speed No es guante Chamario con tremendo choque En el final Y bueno Nos veremos en el próximo video Amigos Chao chao Me estoy manejando mejor Mira Con el carro de todo Rápido Bien Nos vemos Chao